Sidebeam Pescado con las manos en la masa Por fin te tengo Abro enseguida Ignoré la sangre Preparaba la comida Va a tener que acompañarme a la comisaría Lo he traficando mercancía Esta cosa es solo harina Disculpe, tengo que atender Un asunto urgente Lo ha atrapado en nombre de Westalis Queda arrestado De que habla, solo olvidaba Poner el detergente Parece un malentendido Esta vez me he equivocado Apuesto que eres Twilight Aquel famoso espía Antes fui un delincuente Y me alejé de esa vida Pero si enras en mi terror Y me amenazas en mi casa Sabrás por qué dice la mafia No te metas con la familia Luzco peligroso Porque lo soy El día de hoy Barreré el suelo con los Defenderé mi honor En un duelo callejero Y cuando juego Traigo entero En mi equipo de voleibol Tu banda de ganses Son las señoras del mercado Tu rap es como tu serie Terriblemente animado Te has equivocado Al retar a un agente del estado Venci leyendas del tenis Sin haberlo practicado Tengo un don divino Para la sublandación Fui a tus movimientos Como si fuera Sherlock Holmes No hay comparación Entre un pandillero segundo Ni el número uno De inteligencia de la nación Patético que presumas Tu habilidad deductiva No has descubierto Los poderes De tu hija adoptiva Tomaste sin enterarte Una asesinada por concubina Tu perro ve tu futuro Y llora por como terminas Disfrutaré cuando Yuri Te descubra y te torture No existen blancos y negros Esto no es policure El más guapo de los capos Es todo un arma mortal Te acabaré como lo hice Con una banda rival Lucho por un futuro ideal Trabajando para Waze La paz depende del éxito De la operación Strix Construiré para los niños Del mundo uno más feliz No llorará ninguno de ellos Y ello depende de mí Pude volver a sonreír Cuando conocí a Naya York Las heridas que Sufi sanaron Gracias a su amor Te aprovechas de tu relación Para sobrevivir Un ex convicto mantenido Me cuestaría mejor sin ti Si no eres por conveniencia A mi cambio fue No les mientes a tus chicas Yo soy un hombre leal Las dejarás con tu falsa identidad No tienes honor El rey y tu apellido Forger Eres un defraudador Sur limpio cocino Y las defiendo El trabajo del hogar Es de tiempo completo Nuestro matrimonio fue firmado En mutuo acuerdo Pero en mi corazón no miento Son reales mis sentimientos No me importaría el mení Que si le fallara a mi tú Yo protegería a York Hasta de un meteorito Mi familia me ha salvado En más de una forma Mi canción en esta vida Es hacer feliz a mi esposa